Quiero pedirles a los diputados y a las diputadas que vean bien estas cruces. El color amarillo simboliza la lucha contra el cáncer infantil. Cada una de ellas simboliza la vida de una niña o un niño que han muerto víctima del cáncer por falta de sus quimioterapias. Y estas cruces que ven aquí representan sólo el 1% de las muertes que su indiferencia y su desinterés han causado. Tan sólo del 2018 al 2021 fallecieron 3 mil niños y han perjudicado a poco más de 19 mil. En los hospitales públicos hay un desabasto del 70% de quimioterapias. Pero ¿saben qué? Estas cruces no solamente simbolizan números, simbolizan vidas truncadas, sueños rotos, familias destruidas. Simbolican historias, como la de Julio, de ocho añitos, que quería ser veibolista. Sí, diputados de Morena, veibolista. Ese deporte que tanto le gusta a la 4T. Ese deporte que desde hace dos años le han asignado un presupuesto de 4 mil 376 millones de pesos para construir y remodelar estadios de béisbol. Y es que ¿saben qué? En este país hay prioridades, como por ejemplo darle el gusto a los hobbies a su jefe y no la salud de los niños y de las niñas. Y es que imagínense nada más que con ese dinero hubiéramos comprado 250 mil quimioterapias. Quizá muchos de estos niños los hubiéramos salvado. Estas cruces también simbolizan el sueño de María, que quería ser aeromosa, estar en un avión, conocer otros países. Quizá diputados de Morena habría volado desde ese aeropuerto que tanto les gusta, del aeropuerto Felipe Ángeles. Y es que ahí sí le han invertido cerca de prácticamente un presupuesto mayor a los 4 mil millones de pesos, solo este año de incremento. Con eso hubiéramos comprado cerca de 148 mil quimioterapias. Imagínense nada más. Y así podemos hablar de los sueños de María, de Martín, de Andrea, de Mauro, de Angie, de todos. Pero ¿saben qué? Estos sueños no les importan porque no son los suyos, ni los de su familia, ni la de sus hijos. Al contrario, a quienes han clamado apoyo, que son los padres, los doctores y los niños, les han dicho golpistas. Desde el 2019 han estado pepenando esto. Tapitas por todos lados como pepenadores para conseguir dinero para sus tratamientos contra la quimioterapia. A esto han condenado a los papás de estos niños, a ser pepenadores. Les quiero decir que quiero, diputados, así como gritan, que me callen la boca. ¿Saben cómo? Así den presupuesto para los medicamentos de quimioterapia de los niños y de las niñas. Si de verdad les importa, no queremos discursos, queremos presupuesto. Y es que este año le volvieron a recortar el presupuesto a los medicamentos por cerca prácticamente de 14 mil millones de pesos. Y los niños y las niñas que tienen cáncer se van a ver afectados. Quiero cerrar diciendo algo. Demuestren que no son pejesombis, que también son padres de familia. Y que ese bebé que trajeron hoy al pleno, por favor, cuídenlo. Seguramente no queremos que pase lo mismo que le ha pasado a muchos niños. Muchas gracias.